hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragones el resurgir de mema continúo la aventura y ojo a esta línea de batallas Compruebo si son interesantes el montón de premio y sigo avanzando por esta línea de batalla tengo que salvar dos oleadas aquí están en la batalla mis tres dracones favoritos porque son los más fuertes tenemos cartas extra esa perita a la izquierda es para curar a un dragón en un momento crítico y a la derecha tenemos esa barrita que nos otorgaría llenar la barra de puntos de acción hay que controlar en todo momento los puntos de acción para aprovechar las habilidades especiales de nuestros dragones para hacer el daño mayor posible en las debilidades de nuestros enemigos no 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 Hay que controlar en todo momento los puntos de acción Para aprovechar las habilidades especiales de nuestros dragones Para hacer el daño mayor posible en las debilidades de nuestros enemigos ¡Gran victoria de mis dragones sobre la flota de barcos de Dragon! Después de cada victoria llega la ruleta de premios ¡Recojo este premio! Y sigo avanzando por esta línea de batalla ¡Tengo que salvar tres oleadas! Aquí están en la batalla Mis tres dragones favoritos Porque son más fuertes ¡Suscríbete al canal! Hay que controlar en todo momento los puntos de acción para aprovechar las habilidades especiales de nuestros dragones para hacer el daño mayor posible en las debilidades de nuestros enemigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que controlar en todo momento los puntos de acción para aprovechar las habilidades especiales de nuestros dragones para hacer el daño mayor posible en las debilidades de nuestros enemigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Después de cada victoria llega la ruleta de premios. ¡Recojo este premio! ¡Recojo este premio! ¡Gracias! 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 Aquí están, en la batalla, mis tres dragones favoritos, porque son los más fuertes. Hay que controlar en todo momento los puntos de acción para aprovechar las habilidades especiales de nuestros dragones para hacer el daño mayor posible en las debilidades de nuestros enemigos. Gracias por ver el video. 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 Espero que te haya gustado el video, animándote a que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, aquí sigo, jugando, investigando, dragones, el resurgir de mama. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!